Bueno, y sobre la violencia que se vive en México, chequen estos datos. Durante 2022 se registraron 32 mil 223 homicidios dolosos, es decir, se cometieron 88 homicidios diarios en el país. Con esto, la tasa fue de 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las cifras preliminares dadas a conocer ya por el Inegi. Aunque es una cifra alarmante, esto es menor a lo reportado en el año previo, en 2021, cuando se registraron 35 mil 700 asesinatos. Es decir, estamos hablando de una reducción de 9.7%. Pero bueno, ¿cuál ha sido el año más violento? De acuerdo con el Inegi, el 2020 con 36 mil 773 homicidios es el año más violento considerado. En el 2022, la mayoría de las víctimas de homicidio fueron más de 27 mil hombres, 3 mil 800 fueron mujeres, y en 584 casos no se especificó el género. ¿Y qué tipo de arma es la más utilizada en este tipo de hechos? Bueno, la mayoría, el 67.6%, pues utilizó en estos homicidios armas de fuego, casi 10%, armas punzocortantes, el 7.4% por ahogamiento, estrangulamiento o sofocación. ¿Cuáles son los estados que más homicidios registran? En primer lugar, Guanajuato, ahí lo estamos viendo, más de 4 mil le sigue el Estado de México, con poco más de 3 mil. Y en tercer lugar, Baja California, con 2 mil 681. Se espera que las cifras definitivas se den a conocer a finales de este año. Gracias. 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 Gracias.